Ayer La tabla de puntuación quedó de esta manera Los hombres llevan la delantera Hoy Llega la revancha ¿Quién se llevará el premio? Seguimos celebrando los seis años de programa EEG Hombres vs. Mujeres Atención, atención Esto no es un simulacro Estén listos porque está a punto de reempezar Esto es guerra Esto es guerra Somos dos equipos, nos estamos enfrentando Todos los guerreros nos estamos preparando Ya estamos listos Los dos equipos empiecen animando Y hagan barra con sus gritos ¿Y cómo se mueven los hombres? Así, así Y ahora para las mujeres Ahí, ahí Y ahora todos juntos Así, así Moviendo redondito Ahí, ahí Y así Para allá, parate para atrás Redondito así, suavecito otra vez Para abajo, para arriba Y ahora la vueltita Esto es guerra 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 ¡Me encantó! Esto es guerra Hoy día, viernes Fin de mesa Además Imagínense Tremendo los hombres Están desatados los hombres 50-40 Bueno, efectivamente Los hombres van ganando Pero hoy También Vamos a seguir acumulando puntaje Para Podernos llevar esos 5.000 soles Mati Mati ¿Qué es? ¿Es una especie de pobo o qué cosa? A ver, chicos Vamos a tranquilizar Eso, eso ¿Cómo festeja Andy? Andy, ahí Dios mío A ver, Andy Andy Eso No, cuidado Pobre cachazo A ver Mati, explica por favor A ver El equipo Chicos, ya, ya, ya Ordenados El equipo ganador Ojo Va por los 5.000 soles Es decir, entre todo el equipo Sean hombres o mujeres Van a ir al juego Las maletas conmigo Y yo voy a negociar Para ver quién se lleva Los 5.000 soles Efectivamente Solo uno Si llevará esos 5.000 soles a casa Vamos ganando los hombres 50-40 Pero por 10 puntitos Nada más chica Por 10 puntitos Tiene barra A ver, barra Tenemos barra Tenemos barra Ica, Ica, Ica Para vos, la más rica Ica, Ica, Ica No, no, no Es falta de respeto Chicos, no ¡Pisá! Pero no está, no está No se me ocurre Vamos Un, dos Ojo, pesaño y seca Las mujeres no se dejan Ojo, pesaño y seca Las mujeres no se dejan Es de primaria Es de primaria Es de primaria Oye, cumpla No te metas con nosotros ya Chicos, chicos A ver, a ver Ya, ya, a ver Eso, eso Facundo huele a queso Eso, eso, eso Facundo huele a queso No Ojo Con las barras, no No, escúchame Muy sano y qué Lo de vieja No, por eso No lo estoy dejando cantar Recién Piconazos No le das caso, Melisa Es de primaria Es de primaria Es de primaria Por favor, no le das caso A las tonterías Que hablan esto No le das caso, por favor Mira esos cuerpos Mira esas caras Mira esos pelos sucios Mira, por favor Decirle a Melisa Lo que le dicen No, no fastidien Váganse a peinar Mira esos cortes De pelo horrorosos ¿Qué? Fue Facundo El que vino Y nos dijo Para hacer esa barra Bueno Melisa ¿Qué le podías responder A Facundo? Facundo, compes uña Uña, uña, uña Facundo, compes uña Ah, eso siempre Eso siempre Yo no fui, ¿eh? Ah, ni por qué ¿Qué pasa? Rafael Mira, así Rosángela Tres neuronas Ay, qué aburrido Mira, así Con mi edad Y con todo Te gano en la competencia No le das caso ¿Para qué respondes? Listo Melisa No hagan caso Rosángela No hagan caso Se puede la pausa Hombre vs. Mujeres El equipo que gane Va por los 5 mil soles Aquí en Este Guerra Hombre vs. Mujeres Esto es guerra Esto es guerra Esto es guerra Esto es guerra Buen feriado Aquí estamos Hombres y mujeres Ojo Hoy hay 5 mil soles En juego Los hombres van arriba Por 10 puntos Nada más 50-40 Nada más Vamos ahí Y lo que viene Estoy segura Que nosotros tenemos que ganar Y se llama Guerra de Bailes ¿Quiénes se enfrentan? Escuchen bien Cutupla O sea Alexis No, Alexis Cutupla Alexis Y Yajaira Por favor entonces Por favor Al octágono Por favor chicos Al octágono Entren Yajaira Y Alexis Yajaira Yajaira Realmente Tiene que ganar Ok Así de simple Las damas primero Como marcan Entonces Mati Van a hacer 3 rounds ¿Correcto? 3 rounds Con 3 ritmos distintos Empieza Yajaira Plasencia A posición Yajaira A posición Yajaira Vamos con Primer Round 5 mil soles en juego Vamos Listo Mister G 3 3 2 1 Música Maestro Empieza Yajaira Yajaira Ahora Yajaira Se llama Alexis Si, le ha crecido barba Vamos Alexis Aquí está para los hombres Alexis Descanso ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cutuplá? Perdón Alexis Ah no Muy bien Él baila Cutuplá Todos los ritmos Todos los ve Cutuplá Exacto Vamos Alexis Creo que ya se cansó Ya se cansó Se le fue el físico Se le fue el físico Ahí, ahí, ahí Está loca Ahí está Dale Cutu Dale Cutu Ahí ya Ahí ya Cambio Ayajaira Por Dios Dale Así se baila Cutuplá Aprende Ah no Más o menos Más o menos Ayajaira ¿Se puede saber qué hacen esas pirañas de paz en la reja? Sube y baja Ah no, espectacular La reina del Totoro Bueno, es su baile Ah no, bueno Es Herrera Ah no, bueno Parece que se le ha metido un bicho o algo Bien, Cutuplá Aplaude, Cutuplá, aplaude Cutuplá ya Cutuplá Bueno que hay segundo round Tercero Y porque esta ya la perdió Ay no Dios mío Vamos a bailar Cambio Segundo round Ahí está este contagio de ritmo también Con el Cutuplá Igualito 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 Mucho Escúchese también Ay Dios Buena Cutu Vamos Cutu Tú puedes Ahora es Cutu Cutu menea Cutu menea Cutu menea Ah bueno Vamos Guerra de baile Aquí en esto Esto es Guerra ¡Gairo! Arrímate papito Le dices Sí, un ratito Necesito espacio Así que por favor desaparece Oye las pirañas Por favor Que hacen trepas En la red De esas pirañitas En la barra En la barra Y ya lo baila así Y se menea Que me tiene loco Y seguimos bailando Mi gente Así Vamos ya Pía 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 por favor Vamos ya Pía en la popular La mamá de las pirallas María Pía Y se menea Y se menea Vamos menea 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 Que me tiene loco Abuelo Abuelo Tercer Bájense de ahí Qué cosa creen que están ahí Con naval Eso Vamos Vamos Ni la barra Ni la barra le va a servir Ni la barra le va a servir Ahí está Cutupla Este es el ritmo Cutupla 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 Vamos ahí Cutupla Tú lo has dicho Más Siente el tercer ritmo También en el Cutupla Sí Cutupla 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 No la provoquen mucho Ya Jaira Cuando ella entra y Lo elimina Se cansó Se cansó Cutupla Es un caballero Vamos ya Jaira Enséñale a bailar a Cutupla Lo único que baila es Cutupla Muchachos A ver a ver Apagamos las luces Nos vamos Gracias por todo Gracias Cutupla Diste lo mejor Me da la sensación Que va a ocupar Un honorable Segundo puesto Espera, espera Piste ahí Dale, dale Gira la toalla Dale, dale Dale, dale Gira la toalla Ya, ya Otro también Ya, ya, ya Paren la matanza Paren la matanza Eso quiere decir Que hemos ganado Entonces Entonces eso quiere decir Que el punto es nuestro Porque Matías lo admite El pobre chico Ya no podía respirar Está pálido Está pálido A ver, aplausos Aplausos para Alexis Dos palmas De nuevo No, no, no A ver Aplausos para Alexis Esto es un verdadero aplauso Escúchense Escúchen, escúchen Ya El aplauso para Yahaira Pero no decide el público Decide el switcher Total Por favor Por favor Ronald Franco No hagas caso De las tiradas de toalla Que di Fue una bromita Nada más ¿Quién ganó? Y a Jaira Sí Ah Yo decía no Si no Y yo decía choreo Choreo 1-0 muchachos Por favor ¿Quién va a ser el representante de los chicos? ¿Quién va? ¿Quién va? Ahora sí La revelación del programa Erick Zobater El as bajo la manga Vamos Zobater Ahí calentando Eso Zobater Es la revelación de los leones Vamos, vamos, vamos Pero no aquí Si usted ya es tu arma A ver Me da pena contarte la verdad Lo que hemos elegido para Erick Me da pena Porque usted se va a perder muy rápido ¿Quién, quién? La gran Michelle Zoypen Escúchame, Erick Ya fuiste Ya fuiste ¿Qué hace con una guitarra? A ver Erick Zobater No entiendo la guitarra Te hago la pregunta, Erick ¿Quieres empezar tú? ¿O hacemos que empiece Michelle? No, Michelle primero Michelle primero Un caballero Ok Me dice La barra brava Ah, pero no sabe lo que vamos a anunciar, ¿ah? Epa ¡Eh! Llegó la barra Muy bien Sí Ya Váyanse al estadio Al estadio, vamos Me chorearon el celular No paren hasta el estadio No paren hasta el estadio Chavo Listo Atención Me indica producción que hay un cambio Escúchenme Atentos porque aquí sí tienen todos que escuchar Gracias Mario Hart Hay un cambio Hay un cambio Traigan por favor Las mermeladas Los yogurts Y las galletas Porque vamos a jugar Besito en la boca Michelle, ¿qué pasa? No, Michelle, cierran esa puerta ¿Nariz con nariz? Ahí por ahí Es nariz con nariz Sin besos Tampoco Ah, no Y a Jaira trajo un cajón No entiendo Vean lo que venciste en la boca Y todas las chicas se animaron La barra brava Otra vez me bolsiquearon Listo Nariz con nariz Van a jugar nariz con nariz Pero escúchame Pero aquí Pero él ya no tiene por qué ser caballero conmigo Que baile el primero No, no, vamos a jugar nariz con No, no, no es baile ¿Nariz? No es baile Dice que no te quieres despeinar Porque tienes un compromiso Que juguemos nariz con nariz ¿No has pedido? No, yo no te operé eso, Mati No, no, no Aquí hay guerra de baile Ah, ok, ok No, es que tú pediste producción Que no querías despeinarte hoy día Entonces la producción dijo Bueno, si no quieres sudar No quieres despeinarse Entonces mejor nariz con nariz ¿Nariz con nariz o baile? Que ya se le dio la oportunidad Y patinó La malogró toda, ¿no? Sí Bueno Yo también pienso exactamente lo mismo Hace un rato empezó Empezó Cutuplá Ahora empieza Michelle Toilter Michelle, empiezas tú Vamos entonces Primer ¿Qué es eso? Yo no he hecho nada Dice Eric Yo no he hecho nada Tres Dos Uno Música maestro Ahí Se menea, se menea Se menea Se menea Se menea Se menea Se menea Todo eso es tuyo No No, bueno Michelle Yo que es Abater Salgo corriendo Salgo corriendo Aquí está Dice Se menea 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 ¡Azul! ¡Vamos, Sabater! ¡Qué maestro, Sabater, ah! Él quiere ser el mejor guerrero de la temporada. Una coordinación. ¡Ah, bueno! ¡Azul, Sabater! ¡Bien, 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 Sabater! ¡Mírame cómo lo hago! No sé, a la veo descoordinada. No. ¡Mire bien, Mati! ¿Qué puedes opinar tú? Por favor, estudiado, baila. ¡Sí! ¡Qué bien baila Michelle Zoyfer! ¿Qué tal, Zoyfer? ¿Qué tal, Zoyfer? ¡Bien, Sabater! ¡Bien, Sabater! Ah, bueno. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Yaco! ¡Cuidado! ¡Entra! ¡Eri Zoy! ¡Yeah! ¿Qué pasa cuando? ¡Está locazo, está locazo! ¡Está locazo! ¡Está locazo! ¡Rópe, lá, Rópe, la Eri! ¡Muy bien, Sabater! El hombre más guapo del universo, tía Del universo, ¿ah? No, no, escúchame, guapísimo es Compitió Marte El baile le gana 168 Compitió Marte, compitió Venus Y le ganó a todos A todos Mister, no, Tomate, ¿qué hace? Mister Universo Tremendo tatuaje que le hizo Estefano Alcántara, mi amigo Ah, no Esa parte no entendí, no entendí esa parte ¡Cambio! Último round Tercer y último round Ah, no No olvídate, todos los ritmos De la selva No hay competencia De la selva Es lo máximo Ah, bueno Ahí está, la anaconda Ah, bueno Chicas Hay que dejarlos a cero A cero, a cero, a cero ¡Cambio! ¡Vamos, Sabater! ¿Quién está bailando Eric Sabater? El baile es súper masculino Me parece que vos, 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 vos tenés la sesión ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Él es un fuane! ¡Él viene de la selva! ¡Él viene de la selva! ¡Increíble, increíble, increíble, impresionante ¡Te queremos Eric, te queremos Eric! ¡Pero qué bien lo has hecho, Michelle! ¡Pero aquí! Silencio 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 Silencio, las tribunas Silencio Silencio, por favor Silencio Muy bien Switcher Por favor El punto es para Sabater ¿Ah? ¡Él es Sabater! Es creíble, Sabater Demostrando Demostrando que es un dominicano ¡No! Que lleva el ritmo en la sangre Muy bien, Sabater Choreo, choreo, choreo Uno a uno ¡Inresan! Mati, 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 no Mati, hay que ser de verdad realistas Justos Hay que ser justos ¿Pero qué pasó? Eric hizo el mismo paso todo el rato No, te ha parecido El mismo paso Te ha parecido, Michelle ¿Cuál era el paso? ¿Cuál era el paso? Esa cara ponía El mismo El mismo Bueno, ya está ¡Ay, ay, ay! Listo Ingresa Por los hombres El pie más chiquito de la televisión peruana ¡Ay, ya, señor! ¡Él es El brasilero que vino a quedarse Porque ni en Brasil lo querían ¡Él es Rafael ¡Rapaloso! Oye, escúchame Calza igual que mi hijo Samuelito Rafael Fardoso No es broma, no es broma Ya, Rafael se queda, chicos Ya salgan, salgan, chicos Chicos, chicos Por Dios Chicos 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 Por Dios Dios mío Peor Que Kindergarten So Ya, listo Ahora Por la otra esquina La diosa de la televisión Campeona de muchos ¡Concurso de baile! ¡Ella es Melisa Loza! Lo sea, Rafael No se diga más No se diga más Rafael Cardoso ¿Tú vas a comenzar? Empieza Rafael Cardoso Vamos entonces con ¡Primer Round! Rafa, Rafa Rafa, seca, por favor Ahí está La gracia de Nicola Porchela Gracias, Nicola Ahí a secar, por favor, Rafael Muy bien Muy bien Listo 3, 2, 1 Música Más ¿Qué hace? Ah, bueno No entiendo No, qué increíble El paso Del malogro Se va a llevar la reja ahorita Ese paso se llama Malogro en la escenografía Así es Que eres creativo Qué bárbaro ¡Vamos, Rafa! Sí Qué bárbaro Ah, no Sí, sí, sí Muy bien Mira, tía Bien Qué bárbaro, Rafael Su alegría es desbordante No, qué La cosa Ah, no Mira Ah, no ¿Qué? No Muestra sus 35 Es un paso de pesaresia Cambio No, Melisa Por favor, destruilo de una vez A ver, Meli No, por favor Qué nivel Muy repetitivo Demasiado nivel No, hay Muy repetitivo Demasiado nivel Muy repetitivo Qué iluminante La diosa es increíble Que le pongan a guanile, dice Ya viene, ya viene, Mati Ya viene Rafa ya está cansado Eso es infaltable Ah, no Ah, bueno Por favor No, bueno Ah, no Mister G, qué ritmo sería este Usted que es experto Mira, la verdad ¡Gabio! Después te explico Gracias, Mister ¿Qué le pasa? ¿Se cayó? No, no Pensé que se había caído No, era el pasito del caracol Ahora todo va de igual, ¿ah? No, no, no Mister G, no ve así No, por favor A mí me parece lo mismo Mister G No, no, no No es verdad Ok Yaco tiene la metraca Según Alejandra Baylor Es una metraca Lo que tiene Basta Seguimos esperando Que empiece a bailar Baila, Rafa No, Sabater no hacía mejor, ¿ah? Cambio Vamos Ah, se está pegando Diosa, por favor Enséñale a bailar a Cardoso, ¿ya? Oye, ¿verdad? Ah, no Pensé que podía hacer algo mejor Por algo Es realmente una campeona Feliza Ninguna gota de fútbol Feliza Diosa, señores Rafael está mojadito Rafael no puede respirar Feliza baila como Como que no pesara Como que no pesara Como si flotara Exacto Rafael se cansó Con solo mirarla Sí, qué increíble Decepcionó Ah, bueno Ya está Así se baila Cambio Ay Super varonil Super Super varonil Vamos, Rafael Demuestra Que estás hecho Ratatá Claro La técnica Me agarro de la reja Porque ya no puedo respirar La veo rabiosa Ah, no Está rabiosa Déjalo bailar Está improvisando Ay Le salió tan bien Bueno Está haciendo lo que puede Tiene muchísima creatividad Muchísima Gracias Cambio Melisa, por favor Rafael No distraigas No distraigas Ah, bueno Sí, Rafael Gracias Ah, bueno Ya está Y la Dios No, Dios mío Mira eso No, no Creo que algo así Quiso hacer Rafael Sí, pero no le salió No le salió No le salió Ah, no No, no No, no, no Dios mío Dios mío Tía, ¿tú también bailas así cuando te echabas? Esa curiosidad Bueno, no le salió a la voz Ay, Matías Ay, Matías Ay, Matías, de tus preguntas El switcher El switcher Silencio en las tribunas Nada de choreo A ver Silencio en la tribuna Mario, un ratito por favor Para escuchar el veredicto del switcher Melisa Oh, Dios mío Creo que no había duda ¿Qué, Choreo? No Punto para las chicas Mi pregunta es Ahora quién es el viejito Uy Qué rato Muy bien Último round Podría ser un empate O ganamos las mujeres ¿Y quiénes van? ¿Quiénes van? Presenta A ver Por los hombres La leyenda hecha persona Está en el programa Desde que se inició Él es Él es El legendario Nicola Porchela Ah, no Lo trae súper tapado Es como si estuviera entrando Manny Mayweather Es una joya Está entrando Mayweather Ah, no Ah, no Qué fuerte Qué elotivo a todos Cuidado que doblas el cierre Cuidado que doblas el cierre Bueno Ya terminaron Porque ahora Me toca presentar Por las mujeres La ganadora De la primera temporada De su ejército Ya le ganó una vez a Nicola Y espero que hoy se repita Estoy hablando De la negrita más linda Y ella es Angie Arizada Entró rompiendo el papel Se rentó el globo Se rentó el globo Se rentó el globo Qué barrio Angie, que eso no te baje Que eso no te baje Angie Muy bien Negra Ahí va Increíble Acá podemos empatar Nicola Por favor No podemos darle el triunfo A las chicas Empieza Angie Arizada Vamos Nicola Nicola no es Nicola tranquila No mojen la pista de baile Por favor Por favor Ahora sí Primer round Vamos Angie Tú lo ganas Tres, dos, uno Va Ah no Ah bueno Adivina 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 qué Es la negrita linda Sí, sí, sí Sí, sí ¡Vale aquí! Vamos Nicola No te aflijas No te aflijas No te aflijas Nicola Adivina Tú lo vas a hacer mejor Nicola ¿Qué tal Angie? Vamos No te desconcentres No mire Nicola ¡Cabio! Vamos Nicola ¡Súper! ¡Eso! ¡Eso Nicola! Es coordinación Es una broma ¿No? Increíble Increíble Esos pasos mágicos Algo nunca visto Efectivamente Nunca antes visto ¡Eso! A ver Ah no ¡Vamos Adiv! ¡Cinco veces Valentina! La Valentinita de Oro Así es La negrita Angie Orizón Qué lindo Bailan las negritas Nicola Recibiendo instrucciones De Yaco ¿Qué va a poder superar por favor a Angie? Creo que Yaco le está diciendo que se quede sentado nomás Yo también creo Le ha dicho Le está diciendo En tres vidas por ahí que ganas Y eso ¡Eh! ¡Ah no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cambio! El Valentinito Eso ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos Nero! ¡Dale Nero! ¡Eso! ¡Dale Nero! ¡Eso! 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 Eno! ¡Sí! ¡Va! ¡Va! ¡Eso! 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 ¡Va! ¡B intuition! ¡Bien! ¡Bien! Mata, mátase el gusano, mátalo. Dale, dale. Muere, muere, muere. Muere, 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 muere. Cambio, Nicola que está súper parado. No está nada cansado. No, no. ¡Vamos, gusano! Ese gusano no avanza. Decozado, decozado. No lo pueda. Está herido. Está a punto de convertirse en mariposa. Mátalo, mátalo. Dale, dale. Para toda la gente de Caraporto. En toda la selva. Por favor, va a pulgarme con el esquino. Sí. Padre de Dios. Te ayuda. Por favor, silencio. Silencio. Silencio absoluto, por favor. Guerrero, por favor. Gracias. A ver, Angie ya se cree ganadora, Nicola también. Lo es, lo es. Muy bien, por favor. Cuidado, chicos. Listo. Este punto es siete puntos. No, es al revés. Yo tendría que levantar. A ver. Va dos a uno, ganando las chicas. Así es. Este punto puede empatar o hacer que las chicas ganen. Por favor. Por favor. El árbitro, Ronald Salardi. Por favor. Ay, Dios. Angie. ¡Bien! Ganamos la chica, gracias a Angie. A lanzar el dado. ¿Quién hizo la pelea? ¿Don King? 50, 40. Vamos a ver. Vamos, vamos, Rose. Rose, Rose, por favor. ¡Bien! Sí. Empataron. Empataron. Perfecto. Vamos con la primera pregunta. Yo le hago a Ale y tú le haces al pato. Ok. Ale, me tienes que decir de qué color es el auto de Homero Simpson. Tres, dos. Es amarillo. Sí. No, rosado. Ingresa Tontolin. Con una deliciosa lengua de toro. Ale, Ale. 5.000 soles en juego. Con 5.000 soles. Lengua de toro. Ya, ya. La cara. Ya, Tontolin. Déjalo, déjalo. Ya está. Ya, Tontolin. Ya, ya. Ya, pregúntale a Tricio. Parodio. Sabater y todos los chicos que están ahí, váyanse para el otro lado, por favor. Chicos, no pueden estar ahí. Chicos, los hombres, no pueden estar ahí. Gracias. Patricio. ¿A qué ciudad del Perú le dicen la tres veces coronada? ¿La tres veces qué? Coronada. Tres, dos, uno. Lima. Sí. ¡Oh, increíble! Muy bien, Patricio. Justo en la ciudad donde tú vives, la capital del Perú. Qué bueno que lo sepas de memoria. De ahí estuvo Chabuca Granda también. Vamos. ¿Qué colores? A ver, Ale. Me tienes que decir. ¿Qué colores? ¿Qué colores tiene el equipo Juventus de Italia? Tres, dos. ¿Morado? Morado y... Blanco. No, negro y blanco. ¡Entra Tontolín! ¡No, no! ¡No! ¡Ale, no! No, Ale. No, Ale. Ale, Ale, sube, sube. ¿Qué haces, Ale? ¡Ale, Ale, Ale, aunque sea que se te vean tus ojos! ¡Ale, Ale, 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 ahora sí! ¡Ya, Tontolín, ya! A ver, Patricio. ¡Ale, Ale, Ale! De hecho, la vas a saber. A ver. ¿Quién es el protagonista de la película El Origen? Tres, dos, uno. Leonardo DiCaprio. ¡Sí! ¡Oh, bien! ¡Muy bien! ¡Qué barrio! ¡Oh, genial! ¡Increíble! ¡Genial! ¡Increíble! Estaba en duda, estaba en duda entre él y Jim Carrey. Sí, 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 te creo. Jim Carrey. A ver, Ale. ¡Están soplando, pues! ¿Qué animal es el protagonista de la película Stuart Little? ¡Un ratón! ¡Muy bien! Patricio. Un ratón es un ratón, porque es un ratón más chiquito, es una rata. Agiliza, Pia, que estamos en vivo. ¡Encúchame! 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 Ya Patricio está... ¡Pia! No, Patricio ya... Agiliza, que estamos... ¿Me está hablando a mí? Patricio está re canchero, ¿eh? ¡Encúchame! 1982. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! A ver, Ale, Ale. Eso está fácil, Ale, ¿ah? ¿Tú qué sabes de fútbol? ¡No! Ah, perdón. ¿Quién es considerado el mejor jugador de Brasil en toda su historia en el fútbol? ¿De Brasil? Sí. Tres, dos... ¿Pelé? ¡Sí! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Patricio! ¡Ugay! ¡Agiliza, Agiliza, hijito! ¿Qué elemento químico simboliza la letra N? N, nitrógeno. ¡Muy bien, Patricio! ¡No! Ale, Baigorria. Completa el refrán. Este está fácil, ¿ah? Aunque la mona se vista de seda... ¡Mona se queda! ¡Sí! No puedo creer esta pregunta para Patricio. Si Patricio la hace, ganamos, ¿ah? Puedo creerlo. ¿A qué jugador de fútbol se le conoce como el loco? Tres, dos, uno, no supo. Ya está. ¿O Mandel Vargas? ¡Sí! ¡Punto! Agradecemos al restaurante y cebichería Dos Piratas. Visítanos en su único local. De San Juan de Miraflor, en las reservas al 276-3054. Gracias, cebichería Dos Piratas. Patricio, aquí dice, hijito. Ingresan Nicola y Angie. Posiciones, chicos, entonces. Nicola está moviendo acá adentro. Sí, sí, sí. Y Angie. Angie también. Chicos, saquen la cabeza, vamos. Listo. Angie, por favor, tú empiezas. Ahora sí. Perfecto. ¿Por qué empieza Angie? Porque las mujeres empiezan, Nicole. Pero empezaron antes. Nicola, es un acto de caballerosidad. Ay, Matías, siempre tan divertido. A ver, Angie. Sí. Me tienes que decir, ¿qué países estaban enfrentados en la llamada Guerra Fría? Tres. ¡Ah, sí! Estados Unidos. Dos. Y Rusia. ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias, Angie! También pensé la guerra caliente, la guerra tibia, todas me sé. ¡Sí, claro! La guerra tibia. ¡Ay, Matías, no era, no era, está mal! Sí, Estados Unidos y Rusia. Nicola, ¿quién fue el último inca del Perú? ¡Atahualpa! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Nicola! En verdad es la Unión Soviética. A ver, ¿qué selecciones sudamericanas disputan el llamado clásico del Pacífico? ¡Ah, sí, pero no, mi tía está soplando! ¡Perú y Chile! ¡Sí! ¡Gracias! Pacífico, acrántico, todos me lo sé, todos me lo sé. He aprendido mucho en la previa. ¡Qué bárbara! ¿Qué técnica, Nicola, consiste en aplicar muchos puntitos de colores para crear escenas? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Qué es eso? ¡Puntillismo! ¡El puntillismo! Entonces, ¿entra Anónimo con qué? Con una patita de toro. Oye, pero yo me entiendo que es una patita. Es una patita chiquitita, es un torito. Ahí va. Patita de toro. ¡Uy, uy! ¡Ay, Dios! ¡Oh, por Dios! Mira, Nicola, muy bien, Nicola. ¡Valiente, Nicola! ¡No hace trampa, Pe Matias, y no vale! Ya, Anónimo, ya está. A ver, Angie. Está haciendo trampa, Pe Matias. No se vale una pata de él. ¡Uh! ¿Cómo decía el profesor... A ver, responde sin que te diga. A ver, ¿cómo decía el profesor Jirafales cuando estaba molesto? ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Bien! ¡Todo me sé, todo me sé, todo me sé! ¿Cómo se sabe? ¡Qué bárbara, mira! Nicola, ¿cuánto es? Dos. No sé. Por ciento cuarenta, más veinte. Fácil, Nicola, ¿ah? Tres, dos... Doscientos sesenta. No, Nicola. ¡No, Nicola! No sé. Dos por ciento cuarenta, dos ochenta, más veinte y trescientos. Más veinte y trescientos. Rafael, ya, relájate, Rafael. ¡Angie! Ah, no, no, perdón. No, no, ¿qué viene, qué viene? ¿Qué viene? ¿Anónimo, qué tiene? ¡Orejas! ¡Ay, qué nervios! ¡De Chancho! Normal, normal, normal. No, no, Angie, por favor, normal, 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 normal. Angie, escucha. ¿Cuál es el río más profundo y caudaloso de todo el mundo? Tres. ¿El río que hace mucha bulla? Dos. Uno. Tiempo. El Amazonas. Si Pablo sopla, responde eso. Eso. Ahora, ingresa. ¿Qué has dicho? Hueso de Chancho. Ay, no, pobrecita. Tiene sangre, tiene sangre. No vale sacar la cabeza, meter la cabeza, me matías. Tiene sangre. Vamos. Angie, tienes que sacar la cabeza, negra. Apesta, apesta, apesta. Negra, ya, ya. Ya está, ya está. Ya, ponlo a un costado. Vamos, pregúntale a Nicola. ¿Cuál es la historia de amor ficticia? Romén, Julieta. ¿Qué? No, qué increíble. Nicola, qué varón. No termina la frase y ya responde. Olvídate. Muy bien. Angie, me tienes que decir, ¿dónde vive Peppa Pig? ¿En una colina o en el bosque? En una colina. Sí. Tómese, tómese, yo sé todo. Cada vez que llegan los carros y siempre digo, ojalá que pongan freno de mano. A ver, Nicola, en el Chavo del Ocho, ¿cuál es el nombre del cartero? Jaimito. ¡Claro! Jaimito, muy bien. Quiere evitar la fatiga siempre. A ver, en la familia Adams, ¿cuál era la mascota de la familia? Este. Tres, dos. ¿La mano? No, se llamaba Dedos. Y además, María Pía sopló así, hizo así. Oye, jamás. Yo he hecho así porque me ha calombrado la mano. Y por suerte, producción, han soplado. Se me ha calombrado la mano. ¿Qué le pasa? Ingresa Tontolín con un pulpo. Ay, qué pesado. ¡Ah, no! Ay, no, un pulpo, me va a muerir. Atesta. ¡Ah! No vale agacharse, entonces que retroceda. No, no, Angie. Sube, sube, Angie, sube. Ya me lo puso, ya me lo puso. No, ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, Angie, ahora sí, ya, ya, ya no te lo va a poner. Angie. Que se vaya, entonces. ¡Angie, vamos! ¡Ay, que retroceda, Matías! Ya, ya está, ya está, ya, ya. ¡No vale! Listo. Ya. ¡Ay, Matías! Sí, ya ponlo a un costado, ya. Listo, ya. Ve, Rafael, lo que te digo. Angie, ya. No puedo. Nicola. Apesta. Sube, sube, sube. ¡Oh, no vale, ah! Sube, sube. Angie, tiene que... Ahora sí. No puedo sacar la cabeza. Tres, dos, uno. Espérate, fue, lo vamos a ver. Ya fue, Matías. Ya, ahora sí. Angie, tienes que retroceder un espacio, ah. No, lo vamos a ver. Ah, no, no vale, fue, Matías. No, no, Angie, retroceda un espacio. Ya se lo pusieron en la cara, ¿qué más quieres? No, ya, retroceda un espacio, Angie, porque no, 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 no podemos permitir eso. ¿Pero por qué? Espúchame, está grandote, no puede. No, Angie, retroceda un espacio, por favor. Angie, por favor. ¿Retrocedo? Sí. ¿Por qué? Porque no, nunca le pusieron el... Ya se lo pusieron en la cara. Sí, pero lo pusieron. ¿Quieres saber? Afuera, afuera. Bueno, pero ¿cómo se lo han puesto? No, retroceda un espacio, Angie. Vamos, ahora sí, la pregunta. ¿Cuánto es? Dos por diez más cinco por once. Tres. Setenta y cinco. ¿Cuánto? Setenta y cinco. ¿Qué tal, Nicola? ¡Qué increíble! Increíble, mira. ¡Qué bárbaro! El anterior respondió doscientos, doscientos sesenta, creo, ¿no? Y ahora el toque, muy difícil. Estaba practicando, porque estaba practicando. Ah, ok. ¿Cómo se abrevia el dióxido de carbono? Mira cómo va, se abrevia. CO2. ¡Sí! ¡Qué bárbaro! Yo sé todo, yo sé todo. Muy bien, CO2. Nicola, en la época incaica, ¿cómo se le decía los trabajos que realizaban para el pueblo? ¡Ay, mío, Mita! Tres. ¡Ay, mío, Mita! Tres, dos. ¡Ay, mío, Mita! No, Mita. Mita. Sí, hace ese punto, Angie gana, pero ahorita entra. ¡Anonymous! Ay, nada que ver, unas pescuecitos de gallina nada más. Nada más. No, 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 Nicola, Nicola, no. Te va a hacer retroceder, Nicola, saca la cabecita. Ahí está. Ya, ya, ahora sí. Ya, 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 ya. ¡Ya, Anonymous! Ya. A ver, Angie, ¿en qué continente se encuentra Túnez? Tres. Tranquila, tranquila. Túnez. Uno. Tiempo. Pero va a responder. No. América, sí. No, África. ¡Entra, Tontolín! Apesta. Relleno. Unos headphones. No quiere dejar el relleno, Tontolín. Tienes que dejarlo, Tontolín. Ay, no. Déjalo, Tontolín, déjalo. Suéltalo, Tontolín. Ya, suéltalo. Oyecita, ya, pues. No, ahí no se lo va a dejar. Ya. Listo. Ay, hay un pollo muerto, Matías. Nicola, Nicola, ya. Nicola. Gana, gana, Nicola. ¿Cuál es el símbolo del zinc en la tabla periódica? Tres. ZN. Sí. ¡Punto! ¡Punto para los machos! Agradecemos a Daffy Salud, la red de policlínico más grande del Perú. Les brinda su nueva sede. Llega venir a la Marina 1689 San Miguel. Y en Lince, Ate, Agustino y Alfonso Garte. Teléfono 4136-466. Gracias. Daffy Salud. Este juego ha terminado. Y los ganadores somos los machos. ¡A tirar de lado, machos! No puede... Choreo, choreo, choreo. Choreo, choreo. Atirar de lado, vamos. No puede eso. Hay 5.000 soles en juego. Están millonarios. Están millonarias, digo las chicas. Va 50-50 y... ¿Cuánto? ¡20! ¡20 puntazos! ¡Nos despuntamos los hombres! Bien, chicos, bien. ¡Guerra de Hip Hop! ¿Y quiénes... ¿Quiénes se enfrentan? ¡Nicola y Rosángela! ¡Vamos todos al centro! ¡Uy! 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 ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¡Nicola Porchela con Rosángela! ¿Quién va a comenzar? ¡Nicola Porchela, entonces! ¡Uy! Empieza Nicola. ¡Vamos! ¡Vamos, machos! ¡Uy! 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 ¡Chihuah! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos! ¡Bailando, Ros! ¡Tú siempre me das roche! ¡Como tu frase! ¡Ante todo, buenas noches! ¡Siempre debería ser la mejor bailarina! ¡Pero llegó Yajaire y te bajó el autoestima! ¡Uy! 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 ¡Ahí voy! ¡Responde, responde, responde! ¡Ay, no, Ángela, responde nomás! ¡A mí nadie nunca me baja la autoestima! ¡Todo lo que digan nunca me lastima! ¡El de baja autoestima eres tu Nicola! ¡Desde que vino Yaco, nadie te da cola! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡No es así! ¡No es así! ¡A mí no me parece! ¡A mí sí me parece! ¡No es así! ¡No es así! ¡Vamos, vamos, Nicola! ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡Un, dos, tres! ¡Chihuahua! ¡Un, dos, tres! ¡El Totó! ¡El Totó! ¡El Totó! ¡El Totó! ¡El Totó! En esta temporada te sentiste ganadora Que eras la mejor Decías a toda hora Te voy a decir algo De forma muy ruda ¡Ganamos la final! ¡Y sin tu ayuda! ¡Sí! Nicola, sí ayudó Es un tema en equipo ¿Cómo le vas a decir eso? ¡Ya ayudó! ¡Responda, Rosángela! ¡Responde! ¡Responde! ¡Antes todo, buenas noches! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui! Dice que la final La ganó solito ¿Acaso no ves Que el trabajo fue en equipo? Pero veo que vas Muy mal esta temporada Vino Rafael Y ya no ganas nada ¡No, no, no! ¡Ganas nada! ¡Sí ganas! ¡No ganas nada! ¡Sí ganas! ¡Yo lo he visto ganar! ¡Sí ganas! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Vamos, responde, Nicola! Bueno, voy a decir, Matías Ante todo, buenas noches Una verdad A ver Es una verdad Una verdad Voy a rapear una verdad A ver, a ver, a ver Tranquilos, chicos Ante todo, buenas noches A ver, a ver, a ver Dilo, dilo, dilo Creo que alguien más Tomará tu lugar Así que mejor Te empiezas a preocupar La otra temporada Ya no vas a estar Producción no quiere Tu contrato renovado Ya le dijeron ¿Quién dice? Ya le dijeron Pelón Pelón ¿Quién dice? ¿Peter la quiere acá? Oye, le pasa Pelón 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 Era Pelón Pelón Era Pelón Pelón Dale, Rose Pelón ¿Y tú sabes qué? Debes renovar La Gany de Angie Para poderse casar Mira, pobre chica Te sigue esperando Y tú, como siempre La sigues paseando No, ahí está Estoy acá Estoy acá Paseando 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 Vamos, Nicola, responde Tres neuronas 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 Ahora que Yajaira Está en la competencia Deberías preocuparte Por tu permanencia Y a Michela Ahora no le hagas Tanto drama Que gracias a ella Tú estás en el programa No, no, no Chicos, chicos, chicos No No, escúchame una cosa ¿Cómo va a ser así? ¿Qué pasa? Ella se ha ganado Un lugar acá Pesuneto Pesuneto No, es vacundo Por tojo, por tojo Es muy tojo Vamos, responde Responde, Rose Ahí va para el Pelón A ver Nicola, solo tú Crees que aquí destacas Pero es el Gallaco Y el don que te opaca Ni siquiera tú puedes Con Rafael Nadie nunca te imagina Ganándole a él Estoy acá Estoy acá Rapea, estoy acá Listo Se enfrentan ahora Michele y Sabater No, en serio Michele y Sabater Eric y Michelle No, empieza Eric Tú le ganas Tú le ganas Vamos, Sabater Vamos, Sabater Concentradito Vamos Vamos Digan yo Yo Digan yeah Yeah Digan yo Yo Vamos Cuando me llamaron Hiciste uno de un drama De que no querías Que vuelvas con programa Te haré el favor Al 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 quedarme aquí Vamos, Sabater Estoy loca Estoy nervioso Yo te voy a ayudar Ok Vamos Vamos Mira Sabater ¿Por qué tú me difamas? A mí no me afecta Que tú estés en el programa Aparte tú quisiste Regresar Porque sé que aún No me puedes superar Uy Uy Ay, ay Superar 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 Ya Sabater responde Responde pero no te trabes Sabater responde Concentradito Vamos Fluito, fluito, fluito Vamos Que fluya El totó El totó Vamos El totó El totó Eres una señorita Te guardo respeto Pero antes Actos Me quedo quieto Voy a ser directo A mí me en concreto Ya enteré Que me extrañas En secreto Escúchame ¿Es Sabater o el doctor Que me extrañas Me extrañas En secreto 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 Lo que es un secreto Es el mensaje Ay, ay, ay Exacto Exacto Nadie lo puede decir Fran, no puede decir Una décima En tu sueño 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 Que yo te extrañaba Antes tal vez un poco Pero tú también No te hagas el loco Aparte no sé por qué Tanto me hiciste Mira Sabater Todo lo que perdiste Ah no Vamos Sabater Responde Tú puedes De verdad Tú te la pierdes Una más Sabater Una más que te traves Y traemos al doctor Pierro Carvajala Que cante Vamos Oye, mírame No, no, no Prefiero a Eric No, mentira Doctorcito Vamos Michelle, por favor Cuéntame, bebés Ya Darte No, no No, no No, no Gracias, Eric ¿Qué? Ténme al doctor ¿Qué? Es Eric o no hay un audio No entiendo Tengo, digo, digo Por favor Cuéntame, darte Que vives al programa Para reconquistarte Dice que es un sueño Es ser, ser madre Pues soy dispuesto A ser ¿Cómo dices? Digo, digo Estás dispuesto A ser el mejor padre Carvajal Carvajal Lo siento, pero no Pero no Lo siento, pero no Michelle, ¿tú entendiste algo? ¿Entendiste algo? Entendí nada más Y yo quería ser madre Vamos, Michi, vamos, Michi Ya, vamos a ver Sí quiero ser madre Pero contigo no Entiendalo, papito Tu tiempo ya pasó Se vino a los leones Todo apurado Porque se moría Por estar a mi lado Se vino a los leones Todo apurado Qué buena A ver, Sabaté A mi lado A mi lado Se moría por estar A mi lado Listo Vamos a que decir Siguen Rafael y Yajaira Tiene más oportunidad Esa batería Rafael y Yajaira Uy, Rafael y Yajaira Empieza Rafael Vamos, el último round Vamos, Rafa A ver Ahí va Rosángela Es que Rosángela También está en la cosa Ah, ok Se llama Yajaira Ella Se llama Yajaira Pero la primera no Ey, Yajaira De esto es guerra Tiene que ir Porque aquí Nadie habla de ti Tú bailando el toto Parece a gallina cocórico Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame ¿Qué te pasa? No, no improvise Que la última vez A pesarés y lo votaron A pesarés y le fue muy mal Por hacer eso Lé nomás, hijito Lé nomás Listo Gracias Vamos La gallina cocórico A ver Que cante la gallina cocórico Rafael Vamos, Yajaira Podemos poner las letritas Abajo de lo que dice Rafael Yo soy María Pía María Pía El toto El toto El toto Escúchalo Vamos Ando muy pendiente De lo del toto A ti que te importa Lo que hice yo Hablemos de cuando Quieras el conductor En ningún programa Nunca funcionó No, no lo digas No, sí funcionó No lo hacía mal Tampoco Sí funcionó O sea, mal, mal No lo hacía Chicas, atención A ver Michelle Soyven Aquí, chicos Sentaría 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 Muy bien, chicos Es lo que faltan las chicas No tienen toto No tienen toto Así regresan Minas animaditas, ¿no? Eres una bailarina Pero en el pasado Pero que alguien Te ha superado Antes bailaba bien Pero ahora baila poco Se nota que Rose Tiene mejor saoco Con razón Quería improvisar Tía Vamos, Alejandra Respóndele Una vez A ver Escucha Oye, mujeres Escúchalo Óyelo A ver Oye, Rafael Volviste aquí No por ser tu casa Sino por el cariño Que te da cachaza Así que a ella Le debes agradecer Porque por ella Volviste a este ser Toma, toma Toma, toma Tapicona Tapicona Por cachaza A ver, Rafa Vamos Concentradito Concentradito Yajaira Chicas Atención Vamos Escuchamos Pechito 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 A ver Vamos, Yajaira Producción Yo creo que Yajaira Tiene que ir Nunca le gana Nada cuando viene A competir Siempre el mismo Flor en las competiciones Nada te cree En las excusas De tus riñones Oh, muy bien Dentro Tú no le creerás Dentro de lo que le entendí Se metió con sus riñones Sí, es verdad Vamos Y algo competir A ver, vamos Vamos, Yaja La verdad te digo algo Mi gran amigo No sé cómo Cachaza Puede estar contigo Tú no hables mucho Sobre mis riñones Ya te quiero ver Cuando tengas más lesiones Uh 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 Rafael, no te metas Con Yajaira A ver Vamos, Rafa Tranquilo Ah Yajaira Piernitas hagan Porque le faltan varios Totó Cocorico 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 Totó Cocorico 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 No entiendo el ritmo ¿Qué pasa? Yajaira No siento tu presencia No todo es tan fácil En la competencia Dicen que el programa Sería la más ágil Pero solo demuestra Que eres la más frágil Yeah, Rafael Muy bien Con esto me destrozaste Rafael ¿Con qué parte Precisamente? Cocorico Todo Entendí frágil Nada más Vamos, Yaja Vamos, Yaja Vamos, vamos Respóndale Vamos, mujeres Diga A ver Rafael volvió a este canal Y hasta el día de hoy No puede ser papita Se nota que te gusta Dar muchos consejos Porque al lado de todos Tú eres el más viejo No, no es así No es así Terminó 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 El switcher decide ¿Hombres o mujeres? Mujeres 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 70-50 Tírale la hora, chicas A ver si se acercan Un 20-20 Un 20-20 70-50 Con un 20 nos empatan No, no, no Está rezando Está rezando Dice Diez Diez Que va 70 hombres 60 mujeres Aquí se define todo Ay, ay, ay A ver Tenemos cuántos minutos Diez minutos nada más Para este juego máximo Diez minutos Y empezamos a jugar las maletas Ok, no falta nada O sea, ya está Vamos Nada Listo Escuchen, chicos Solo quedan 10 minutos Y cuando se acabe ese tiempo Para este juego Simplemente se corta ahí En donde estemos Vamos Con Así que aseguremos Adiviname Bueno Michelle va a describir Comenzamos entonces La mujer Ya lo dijo Mati Michelle, la escribe No vale eso, Clara No, no, no No vale eso, Clara Todos los puntos son importantes Vamos Vamos con su cuenta, Mr. King 3, 2, 1 Espera, espera, espera Un momentito Un momentito ¿Qué sucede? Nada de trampas Producción va a estar súper atenta A la primera Nada que yo no dije Si dijo no Me pareció Absolutamente Automáticamente Sí, porque hay 5 mil Sonos en juego Exactamente Hay 5 mil No, tranquila Vamos a estar atentos Tanto para hombres y mujeres Vamos Mr. G 3, 2, 1 Vamos Ok, ¿dónde preparan la comida? ¿En una olla? Eso Podemos apagar los monitores Sigue, sigue, sigue Es una fruta con amarilla Con pepitas adentro Se toma jugo Granadilla, maracuyá Maracuyá, muy bien Ok, eso es un juego de mesa Donde hay dos ¿Conapolio? No, un juego de mesa de dos De dos Donde hay una reina Un rey Ajedrez Bien Oh, oh por Dios Ya Ok, es un roedor Horrible Rata Bien, rata Vive una piña debajo del mar Ah, Bob Esponja Ok, come hormigas Es un ¿O sonridero? Ok, come hormigas Tiempo 41 segundos Pero es lo que come Es lo que come Bueno No, no, no Listo Muy bien ¿Cuánto hicimos? ¿Cuánto tiempo? 41 segundos 41 segundos Sube en tiempo, chicas 41 segundos Vamos Yaco con cifrado Bien, chicas Cero presión para Yaco Pero la imagen estaba prendida, pía No, no, no la vieron Vamos 5 mil soles en juego Vamos Todos callados, por favor 5 mil soles en juego ¿Listos? Vamos 3, 2, 1 Va Es un plato que vas a comer a la cevichería Ceviche, marisco, arroz con marisco Sí, bien Dale Dale, dale Es un gatito Una gatita Linda Y su nombre es este Hola en inglés Hello Kitty Sí Dale, dale Dale, dale, dale Es este El corre camino Percibe a un Coyote Sí Es al revés, pero está bien En el desayuno Pura proteína Y viene del polio Huevo, huevo Sí, vamos Yaco Ah, no tengo idea ¿Qué es eso? Es un Un aparato electrónico Un muñequito electrónico ¿Muñequito electrónico? Eh, 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 hacen Ah, dale Es un, eh, como Robocop ¿Qué es Robocop? Un robot Sí, vamos Eh, son una, eh, de la oruga Bien Mariposa Vaya 49 segundos Vaya, vamos Puto Cambio Agradecemos a Motivos Spa Por mantener bellas A nuestra carrera Motivos Spa Especialistas de manicure Pedicure y peluquería Ubícanos en sus series De Jesús María Chorrillos Ventanilla Los olivos San Juan de Luligancho Y Surco Gracias Motivos Spa Sí, chicos Estamos siendo Estamos siendo generosos Con los dos Porque hay un tema De 5 mil soles por medio Pero ya Lo de Hola Inglés Hello Kitty Sí, pero Robocop Ya era robot Y lo del oso hormiguero El oso hormiguero También la pasamos O sea, vamos a tratar De no ser tan Tan obiosistas Vamos ¿Listas? 3, 2, 1 Vamos a ir Se ponen los pies Y tiene ruedas Con tuflas Patines Sí Es una fruta De varias bolitas verdes ¿Ah? Una fruta De varias bolitas verdes ¿Bolitas verdes? Sí, sí, sí ¿Uva? Sí Este, se usa para Para lavar la cebolla ¿En qué? ¿Para lavar la cebolla? Eh, eh ¿Tazón? ¿Tazón? No, no, no Silencio, chicos ¿Escurridor? No, eh No, parecido, parecido Sí ¿Paregador? Sí Vamos Este es un muñequito De Mario Bros Un dinosaurio así, chiquitito Ay, eh ¿Cómo se llama? Oso No, 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 no ¿Cómo? Es verde, es verde, es verde Chiquitito De Mario Bros De Mario Bros Nunca he jugado Ah Ay, sobre Chiquitito Ay, ay, ay Chiquitito, chiquitito ¿Cómo se llama? ¿Cómo empieza el nombre? ¿Qué sé yo? Este... A ver, algo, imagínate No Tío, no sé Es de Mario Bros Ay, muñequito Parecido a un dinosaurio Chiquitito ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah De longuito, su amigo Loche Loche Loche, claro Es como el zapallo Como el zapallo ¿Cómo? Loche No, 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 no Parecido por ahí, por ahí Loche No Loce No Lote Parecido a un felino O sea, comienza con esa letra Del felino Felino León, león, no No, no, del felino ¿Cómo? Felino Animal de casa Animal de casa Felino ¿Qué es? Una mascota felina Una mascota felina Es un No, no sé Ah, no, es como No, es como ¿Cuál es? Ah Tú, él ¿Yo qué sería? Tú, él Tú, él, ella No Nosotra Ay, Dios mío Él No sé Primer pronombre Yo Ya, conmigo con eso Yo, él No Yo Uy, si alguien me la saca Yo, Leo Ay, yo Apura, apura, apura Ay Yo Yoshi Sí Bien Se usa para manejar moto y te protege la cabeza Casco Sí Se usa para ver de lejos Eh Esco ¿Cómo se llama? Para ver Telescopio No, no, no No Lentes Más pequeño, más pequeño Se usa para ver de lejos, pero más pequeño Microscopio No, 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 no Para ir en un partido, así, para ver así, a lo lejos Este Inoculares Dos minutos con treinta y uno Muy bien Todo lo que tenía que durar el juego duró en este juego Cambio Lo que pasa es que cuando no se suma de algo ya es difícil continuar pues Esta oportunidad muchachos de empatar el juego Nicola, concentradito, por favor Vamos todos los machos Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestro guerrero Lomas Lo mejor en ropa deportiva Visita su página web www.lomas.p Gracias, Lomas Listo A tu cuenta, Mr. Jim Tres, dos, uno Va Ya, ¿qué tiene tu carro? Abajo Ya estás Sí Dale, dale, dale Ay, lo mismo que salió hace un rato Dispara Se mueve Se mueve Ah, no Ya sí Vamos ¿En dónde pintas o escribes? En un libro, un cuaderno Sí A ver, este, su papá es Don Ramón ¿La chilindrina? Sí ¿Qué es esto? Vamos, gordito Ah, arriba de tu televisor hay una Antena Sí Se convierten en carros Transformer Sí ¡Vamos! 37 segundos ¡Qué bárbaro! Soy un chico Bueno, uno a uno Recupérense, chicas Yo sé que ustedes pueden Último round Pueden elegir a su A la mejor Porque ese es el último round A la mejor que ustedes consideren que describe Por las chicas Y los hombres igual ¿Me parece que es Michelle? Michelle, entonces, por favor La gente de audio va con Michelle Ahí está Perfecto Último round Aquí se define Y ya está Vamos, vamos ¿Quién va por los 5 mil soles? Vamos, chicas Esa es su oportunidad Vamos Vamos a lograrlo Bueno, han elegido las chicas a Michelle Soifer Como la que describe mejor Es el último round Chicos, por favor Para evitar problemas No hagan bulla No hagan nada distractivo Vamos Por favor, chicos Vayan para allá Gracias Gracias Vamos Yaco Está prendido Listo, Mr. G 3, 2, 1 Va Ok ¿Hay verduras y frutas? Bien ¿Con qué dibujas? Se tiene que tajar Bien, ya está Otro lado Ok Verde es del Goku Hay uno que Es como Se llama Piccolo Piccolo No, 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 no Paramos, paramos Oye, Piccolo Tiene tres ojos Yo lo conozco Lo advertimos desde un principio Tiene una cosa aquí Tiene una cosa aquí Y es malo Y es malo Es el villano Pero es que Yo no he escuchado Yo no he escuchado nada Pero lo que estamos diciendo Es que no vale soplar Yo no he escuchado nada Ocho Pero escúchame Ustedes también hacen Un poco de trampas ¿Qué te pasa? No, y lo de Rafael Viéndolo allá A ver Pero escúchame, Mati Un ratito, chicos No podemos hablar todos Al mismo tiempo Cuando ocurren este tipo de cosas Se suma el tiempo al final ¿Por qué van a cortar así? Rafael está haciendo trampa También al fondo Y se lo reclamé a Peter ¿Qué trampa está haciendo Rafael? Sí, estaba haciendo trampa también Sí Un ratito Rafael, tú has hecho trampa ¿A quién le soplaste? Porque a mí no me sopló Yo adiviné ya Déjamelo en mi cara Déjamelo en mi cara Estaba mirando El productor dijo Sin hacer trampa Primero que se ve trampa Yo no voy a discutir con Rafael Y voy a ponerme Que si tú dijiste o no dijiste Yo lo vi y punto Se acabó Yo lo he visto Pero nunca se ha cortado un juego De esa manera ¿Por qué paran un juego? El productor dijo Sin hacer trampa Dijimos que no íbamos a permitir Ni una trampa Claro que no Lo hizo antes también Rafael Mati, pero no puede Se suma un tiempo ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? No vale Bueno, yo entendí que no íbamos a permitir Yo no escuché absolutamente nada Lo juro, de verdad Yo dije Yo no he escuchado Ahí está la producción Dicen que Los Ángeles sopló Ahí está el otro productor ¿Ah? Bueno, por favor, chicos ¿Cómo resolvemos? No, es que yo entendí Ya cortaste todo Yo entendí que cuando dijeron No vamos a permitir una trampa Era obviamente que si hace trampa Se pierde el juego O sea, no vamos a permitir Ni una trampa Nadie dijo eso, Matías Nadie dijo eso Nadie dijo eso De que se cortaba el juego No se dijo Pero ya, es algo justo Ustedes ponen 15 segundos más Pero si les devoramos un minuto Entonces perdemos nosotros Bueno, pues Pero si hubiera sido con ustedes Si ellos no hubieran dicho nada Por eso, si soplaron No es justo Ustedes todos siempre se hacen trampa Siempre Siempre se hacen trampa Aparte, no se puede O sea, yo no sé por qué tú dices Que Rafael sopló Porque yo no No es que soplara Estaba viendo lo que estaba ahí atrás Yo lo he visto Este yaco y punto Pero no jugó Pero para soplar Pues para soplar En el caso de ustedes Bueno, pero alguien lo vio soplar Para soplar Si nadie lo vio soplar A Rosángeles se la ha escuchado En todo el set Yaco Como te digo Yo lo he visto Y tú no puedes poner en duda Lo que yo estoy diciendo Si yo lo vi Punto Yo no estoy poniendo en duda Lo que tú estás diciendo Entonces No, yo entiendo Lo que tú dices Que Rafael se ha ido atrás A ver lo que había en las cajas No, ahí Al extremo Claro, pero tú lo has visto En algún momento Transmitirnos lo que había en la caja A eso voy Pero obviamente ¿Para qué va a haber? Para transmitirle lo que había Dentro de la caja Entonces aquí ¿A quién se nos cae? Para hacer trampa Gracias Ya está Bueno, ya está Entonces, ¿cómo vamos a resolver? ¿Qué hacemos, Pia? Vamos a jugar los hombres Los hombres y Matías Va a solucionar el tiempo de las mujeres Listo, se acabó Él paró, él tiene que solucionar Y ya está Vamos, vamos, vamos Bueno, para mí Fue esa la regla No vale soplar Jamás hemos parado ningún juego En todos los dos años En todos los dos años En todos los dos años En esta guerra jamás Es que es por lógica Si alguien sopla Y al final se demora un minuto Como dice Nicolás Los 15 segundos son nada Imagínate que yo hubiera parado el juego Dios mío Antes de empezar el juego Me dijeron Antes de empezar el juego Me dijeron Increíble Michelle ha visto Me dijeron todos ellos No Yo no hice caso Mati, yo no he visto nada Está bien, está bien Está bien, está bien No, no, no Es que no se trata de eso Pues Jaco Yo todas las cosas que veo y escucho Imagínate Vamos, Mr. G Y me quedo Y si nos vemos no dicen nada Y Matías para un juego Listo Y ya está Vamos, vamos Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos, Mr. G Juguemos Tres, dos, uno Va ¿Qué se ponen los perros en la boca? ¿Bozal? Sí Vamos, papi, vamos A ver, ¿dónde conectas Para que te dé electricidad? Para la computadora La corriente Ya, pero es uno más largo Que van varios Sí Sí A ver, ¿qué toca cuando tú estás Es una pareja y tú, ¿qué eres? Que estás de Novio No, no, no No, no, tú estás acompañando a una pareja Es un instrumento Es una jerga Es un instrumento de música Que es como una guitarra Que se toca con un palito Viola Ya Ay, 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 ay Es un gato y un ratón El ratón Ah, de Jerry, Jerry Sí, sí A ver Ah, el... La novia de... De Donald Ay La novia de Donald Del pato de Donald Sí No Dime, dime, mejoro por palabras Sepáralo, sepáralo Sepáralo por palabras Es que no, la novia de Donald Ya, a ver Ya no hay más La novia de Donald Pero, ¿cuál será la novia de Donald? Pero búscame Sepárame dos palabras para hacer la palabra Si no... ¿Cómo se dice día en inglés? Día en inglés Morning Día en inglés Ah, no Dios mío Día en inglés Coluca Ay Es bien burro No, esto ya... Es bien bruto Es bruto De verdad, eres bien burro ¿Cómo se dice día en inglés? Holly ¿Ah? Día en inglés No, Dios mío No, se pudrió No, no, no ¿Cómo se dice ellos en inglés? Chilencio No, esto está todo loco Ya, ¿cómo se llama lo que tiramos? ¿Cómo se llama? ¿En dado? Ya, por ahí ¿Cómo se dice día? Sí Ya Ok ¿El nombre de ella? No No sabe Pues no sabe No entiendo que no sabe Vamos Bueno, acá el producción dice que vamos a cortar el juego Listo, cortamos el juego Pasó el tiempo que dijo producción La... Ni siquiera llegamos al final del tiempo Ya Producción dijo 10 minutos Pasaron los 10 minutos Cortamos el juego Ni con esa No puedo creerlo, Alexis Quedó uno a uno Alexis Teníamos para ganar el juego No puedo creerlo A tirar el lado de los dos equipos A ver Si las mujeres sacan 20 Los hombres 10 Empatamos Cosa Un poco difícil Sobre la cabeza los dos Pero bueno Los dos sobre la cabeza Y los dos tiran a la mesa Ay, no quiero ver No quiero ver A la cuenta de 3 Va 70-60 ganando los hombres Los dos a mi cuenta Ojo, ah A mi cuenta los dos 3 2 1 A lanzar Vamos, los dos A ver 10 y 10 ¡Ganamos los hombres! 80-70 con la justa No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Bien! ¡Vamos! Con las justas ¡Uy! A ver Se viene el juego A ver A ver, chicos A los bolilleros, por favor Para ver el orden A los bolilleros Para ver el orden Ojo que ha habido Un sorteo interno Para ver en qué orden Van a sacar las bolillas Vamos Craig Peña Vamos Al toque la abres, por favor ¡Abre la! 12 8 ¿Qué número? 4 4 Ayúdame, pía, pía Sí 2 2 Rápido, rápido, rápido Vamos 5 Bien 3 Muy bien A ver 1 ¡Uy! Primero Hay 5 mil, Jó Sol es el juego, perdón 11 8 Ahora, Pacu Pacu 6 Número 9 9 7 7 Y Luis Alonso Debería tener el 10 A ver Es el número 10 Perfecto Ahora sí Estos 5 mil soles Llevan gracias a mi amigo Javier Guerrero Carvajal Gracias ¿Cómo estás? Muchas gracias Bueno Aquí, gracias a Dios Y a la producción Por invitarme a premiar A Guerrero Campeón Muy bien Muchísimas gracias Javier Pronto la sede en Lima Del doctor Guerrero Carvajal Muchísimas gracias Acá están los 5 mil soles Tenlos ahí por favor Javier Perfecto Me caigo contigo Me caigo contigo A ver Sabater ¿Qué maleta eliges? ¿Qué maleta? Hay 13 maletas Vamos, ¿cuál eliges? El 4 El 4 ¿Estás segurísimo? ¿Estás segurísima que eliges? Ven por acá Es tu maleta Ven Sabater Es tu maleta La 4 Sabater La 4 es tuya entonces Pueden haber 5 mil soles aquí Listo 3, 2, 1 La abrimos Cerramos Sacamos la maleta Te la llevas Es tuya Gracias Hugo García Por favor Párate en la maleta Que tú digas Hay 13 maletas 5 mil soles en una de ellas ¿Cuál eliges? La 2 dice Espérate, espérate, espérate ¿Estás segurísimo? 100% Te la cambio por la 1 Te la cambio por la 1 No, no, no Está en la 1 Está en la 1 Te la cambio Listo, ábrela, vamos 3, 2, 1 Abrirla ¡No! Llévatela, llévatela No está Ok ¿Quién quiere la 1? Rafael, ¿tú quieres la 1? Acá está ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Vamos La 7 Vamos a la 7 entonces Ya 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 no te doy la 1 Te doy la 8 La 8 Segurísimo La 8 Quiero que te lleves Los 5 mil soles Está en la 8 Sí, está acá No Listo, abre entonces 3 Hay 5 mil soles Está segura Creo que no tiene La 8 ¡No! ¡Cinco! ¡Cinco mil soles! Ya chicos Ya Por Dios ¡Cinco mil soles! Gracias Me imagino que esos 5 mil soles Se los va a regalar a Cachaza ¿No? A ver, por favor Vamos a abrir el sobre Ya chicos Ya La número 7 ¡Qué increíble! Ahí está Gracias Javier Guerrero Carvajal Por los 5 mil soles Listo Chicos Venga por aquí ¡Perfecto! ¡Muy bien! Me ha encantado recordar Hombres contra mujeres ¡Ey! ¡Qué belleza! Mira quién está ahí ¡Bellecita! ¡Bien, chicas! La próxima no la llevamos De todas maneras Rafael Cardoso Entonces se lleva Los 5 mil soles ¡Eso! Quiero mandar un beso a Dana Del Hospital del Niño Un beso, Dana Recupérate pronto Y para Vanessa también ¡Listo! ¡Muy bien! Gracias Rosal ¡Hasta el lunes! ¡Buen fin de semana! ¡Chau! El momento ha llegado Y ahora ¿Qué viene? Ahora que viene Viene lo mejor Ellos se verán Diferentes En el mayor espectáculo De la televisión E.E.G Show de talentos La imitación Desde la próxima semana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.